Hello, sabes que estamos melos, vamos tocando el cielo Empezamos desde cero, desde cero Hello, sabes que estamos melos, vamos tocando el cielo Empezamos desde cero, desde cero Baby, why you mad, si yo no tengo maldad No sé por qué me ignoras, si también quieres hablar Baby, why you mad, si yo no tengo maldad No sé por qué me ignoras, si también quieres hablar Recuerda que me dijiste que estaríamos juntos para siempre Ahora no quiero ni verme en una película un poco dramática No sé por qué te demora y no vuelves para verte Poder hablar, detenerte, déjame contarte lo que pasa por mi mente ¿Te acuerdas de esos días cuando todos nos decían que vivir de fantasía? Ya no se podía mal admirar por esa poesía Por mis besos tan sinceros cuando ya nadie dice te quiero Oh, aquí nadie miente, no cambiamos lo mismo de siempre Contra la corriente, que del malo entre el diferente Hello, sabes que estamos melos, vamos tocando el cielo Empezamos desde cero, desde cero Hello, sabes que estamos melos, vamos tocando el cielo Empezamos desde cero, desde cero Mira es hora, mmm, que pasamos juntos y ahora me ignora Y es que ahora, su victoria no me menciona Ay, cómo puedo volver pa' atrás A esos momentos de felicidad Es más fuerte cuando tú no estás Yo hoy extraño tanta maldad Ay, sí, ahora me ignora Ay, cómo así, hello Ay, estamos, hello Sabes que estamos melos, vamos tocando el cielo Y empezamos desde cero, te acuerdas Que empezamos desde cero Yeah, hello Sabes que estamos melos, vamos tocando el cielo Y empezamos desde cero, te acuerdas Que empezamos desde cero Ay, 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 chambo La gurú Mira el Cali, la tierra del zafor Ay, 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 a mí если yo Asfora, ya hay que Efes, se acuerda Si fue cada know, crazy Ay, 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 al cable Ay, ah, ay, ay, ay Gracias.